El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha mantenido un encuentro en forma de rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los Barrios con los alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio San Ramón, dentro del proyecto Ágora Infantil. Este es un programa piloto de participación infantil en el ámbito local, dinamizado por la Asociación Consortium Local Global y respaldado por la Universidad de Málaga y la Universidad de Huelva. Un acto que se ha desarrollado en dos sesiones, uno a las 9 y media de la mañana y otro a las 11 y media, y donde han estado presentes varios ediles del equipo de gobierno como la delegada de Juventud, Sara Lobato, la edil de Participación Ciudadana, Elena Andrades, o el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez, entre otros. En este programa participan también los residentes de la Residencia Escolar San Isidro, que también van a mantener un encuentro con el primer edil esta misma tarde. Romero se ha sometido a una rueda de prensa de cada uno de los grupos que forman el proyecto. Cuestiones de todo tipo, desde cómo se organiza el ayuntamiento, cuántos trabajadores tiene, cómo se toman las decisiones o propuestas como las de hacer un zoo en el recinto ferial o un carril bici en todo el municipio. También los jóvenes han mostrado sus inquietudes en temas como la movilidad para los discapacitados en el municipio, mejoras en las instalaciones deportivas, cuándo fue la creación del ayuntamiento o quién es el concejal más importante de la corporación, o cuándo estará arreglado el conocido parque del tren, entre otras muchas cuestiones. Fue una consulta popular y salió, el pueblo decidió que se cubriera la plaza de toro. Nosotros vamos a empezar a hacer algunas obras, pero son obras muy caras y tenemos otras prioridades que tenemos que cubrir también, porque entre cubrir la plaza de toro y arreglar el parque del tren, ¿qué decidiríais vosotros? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una... La piscina municipal, no hay quien lo pague, eso no se paga ni con la plaza de toro. Pero ahora te estaría hablando de... vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una votación, ¿vale? Estamos en democracia y yo os pregunto, ¿quién querría arreglar la cubeta de abrazo a toro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Quién preferiría arreglar el parque del tren? Bueno, como veis, hay otras necesidades que tenemos que ir cubriendo y que son también importantes. Y el dinero que tiene el Ayuntamiento, que no es mucho, lo vamos destinando a hacer obras. Aún así, haremos alguna de las cubiertas de Plaza Toro prácticamente. De aquí a que termine el año 2018, haremos hecho alguna obra en la participación. Uno de los pilares de este programa Agora es trabajar sobre un proyecto participativo en que las decisiones se tomen desde el aula. Este programa abrirá un espacio en el que los más pequeños expresen sus opiniones, identifiquen necesidades, aprendan a escuchar, a ser solidarios y empáticos y sepan tomar decisiones colectivas. Respeten la diversidad cultural y comiencen a comprender el funcionamiento de la administración pública. Jorge Romero ha señalado que la pretensión es que Agora motive a los alumnos y fomente una mayor participación con el objetivo de construir entre todos una sociedad más justa.